Voy despacio a media luz por el pasillo A encontrarme con una parte de mí Me recibe de inmediato tu sonrisa Y no puedo más que sentirme feliz Conversamos muy tendido y sin palabras De todo y de nada a la vez De la vida, de los divos, de algún cuento Y hasta de la sombra que hay en la pared Y cuando intentó contagiarte descanso Un peluche se roba tu atención Y solo mirarte me alimenta tanto Que me quedo como un tonto con tu yo No hagas ruido que la reina teje sueños Y me miras presumiendo comprender Luego esquivas mi mirada como un juego Y entre mil caricias voy diciéndote Que mi plenitud construye su argumento A partir de este momento junto a vos No hagas ruido que la reina teje sueño Y cuando intentó contagiarte descanso Un peluche se roba tu atención Y solo mirarte me alimenta tanto Que me quedo como un tonto con tu yo No hagas ruido que la reina teje sueños Y me miras ruido que la reina teje sueño Y me miras presumiendo comprender Luego esquivas mi mirada como un juego Y entre mil caricias voy diciéndote Que mi plenitud construye su argumento A partir de este momento junto a vos